Radicado en la capital de la república se encuentra el atleta ocañero Sebastián Castillo Rincón quien ha hecho parte del club Andrés Peñaranda forjándose como uno de los mejores recientemente representando a Bogotá participó en el campeonato nacional abierto en Cali logrando dos medallas de plata en los 800 y los 1500 metros planos y medalla de bronce en los 5000 metros planos el deportista ahora buscará la marca mínima a finales del presente año en los panamericanos categoría junior para tratar de hacer parte de la selección colombia y representarnos en los juegos olímpicos son esfuerzos de nuestros atletas que emigran a otras regiones ante la falta de apoyo a sus aficiones deportivas y que demuestran su capacidad como en el caso de Sebastián Castillo Rincón vistiendo el uniforme de la selección Bogotá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.